muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y nada ahora diagnostics que tenemos en esta ocasión tenemos un honda civic 2001 el problema es que no prende este pequeño individuo ok cuando pasa una situación así que checan ustedes muchachos ok miren les voy a decir qué fue lo que me pasó lo fui a checar nomás de pasada o sea yo pensé que no daba marcha ya cuando llegué resulta que se daba marcha lo que hice fue lo siguiente no llevaba escáner no llevaba gran cosa entonces cuando te pasó una situación así puedes hacer lo siguiente mira al menos fue lo que yo hice ya que no contaba con mucha herramienta puedes determinar qué es lo que le falta cuando un motor está dando está girando y no enciende algo le falta le falta chispa le falta gasolina le faltan o sea aún cuando tenga gasolina le falta pulso en los inyectores eso sería lo básico o sea que le falta porque no quiere prender entonces lo que hice yo ayer fue quitar una bobina para verificar si tenía chispa muy bien así que déjenme le quito una y ahorita le pedimos a alguien que nos ayuda a darle marcha y verificamos si tenemos chispa o no todo en vivo pan y todo en vivo yo también lo quiero hacer en mi carrito vamos a quitar esta tapa vamos a quitar esta tuerca ok que viene siendo una 10 estamos un dado 10 con un rachet o una llavecita lo que sea más para quitarla bueno entonces ahora sí bueno porque no sale no voy a desconectar la y ahorita checamos con un desarmador aquí la tierra para ver si hay chispa muy bien ahorita no me lo voy a presionar aquí para sacar el conector se pone complicado mano se ocupan las dos manos déjenme lo hago listo marce ya contestó marcelista ok miren lo que se hace en una situación así pones un desarmador ahí en la bobina o puedes poner el dedo y si te da toques es que hay chispa no se crean ok vas a ponerlo así de manera que el desarmador quede cerquita de algo de metal en este caso el aluminio también funciona también no brinca ahí o si tienes dudas lo puedes hacer cualquier otro lugar mira aquí está un tornillo en ese tornillo a la tapa o así sucesivamente cualquier cosa donde haya metal entonces aquí vamos a checar ok dale marce se dan cuenta que nada mira otra vez lo voy a hacer a que lo podemos poner también a la manguera esta de fierro del power se ven aquí cerquita y ahí debería es que me todo es una toma de la distancia que hay mira qué tan separada está dale marce ok perfecto ok no tenemos chispa en esta situación puede ser que tus casos si haya chispa a muchas veces me ha tocado mostrarles que lo que haces es con un break cleaner o car cleaner aquí le echas ahí o un cualquier manguerita que esté conectada al ínteg en cualquier otro carro ahí la vientas ves puedes quitar esto y le echas si prende tu problema de gasolina muy bien así que pero en este caso yo no tengo chispa y lo más probable no tengo un pulso a los inyectores se me complica mostrarles eso porque están medio escondidillos los individuos ahí entonces no tengo chispa qué pasa tres de las cosas podemos checar es lo siguiente no todos los carros funcionan así pero la gran mayoría muchos de ellos no me acuerdo en honda este de la rpm cuando tú le das marcha debería de moverse aunque sea poquito debería levantarse no lo veo que lo haga otra de las cosas que checas cuando un carro no prende en cuando tú metes la llave y le giras tienes que ver el chequeñen ya lo mostré con un chevro le da chichar no prendía no estaba aprendida la luz esa en ese caso no daba marcha es bueno en este si nos da marcha también lo que tienes que ver es una llave algunas veces se ponen creo que esto es una llave que se pone roja o se pone un punto o parpadea un candado o sea diferentes situaciones está bloqueado está el antirrobo activado muy bien así que miren ahorita lo que voy a hacer vamos a usar un escáner básico pequeño accesible y sobre esto nos vamos a basar vamos a ver si hay códigos en teoría en teoría pareciera nada más pareciera en teoría que tiene que ver algo con el ckp el crankshaft position sensor sensor de cigüeñal será la situación no lo sabemos muchachos ves vamos a ver si este individuo se comunica ahorita está haciendo porque hace eso quien sabe protocolo hizo 9 no sé qué vamos a ver esperen códigos existentes no hay códigos muchachos ok perfecto no hay códigos hay quiere borrar los registrados bueno dice que no había códigos vamos a ponerle lectura de códigos a ver dónde estoy me emocionó códigos grabados no hay códigos no hay códigos bueno ya no hemos dicho visto que no había códigos en una ocasión y se quedó en español porque lo dejé en español este individuo datos en vivo en una ocasión les dije también con este pequeño individuo a que una de las primeritas cosas que puedes checar en la mayoría de los carros que son obv2 como este 2001 pero ya es obv2 vamos a checar visualización de edad y no me hallo no me hallo listan de datos enteros así todo va a cambiar aquí nos vamos a ir a arp m ok ahí está mira al pie revelations per minute per minute vamos a darle hay ingrato si tengo arp m y santa cachucha esto va a estar peor de lo que me imaginaba no creí que fuera a ver al pie híjole mano esto va a estar complicados y yo pensé que no más será que ya no va a ver el pm es el ckp cual a mira ahora ya no marco qué onda con esto ya vieron qué pasó datos en vivo a ver o me equivoqué a ver ahí no mejor lo voy a quitar eso vamos a ver aquí si no porque a ver no no tengo arp m y por qué hace rato marco a ver vamos a ver otra vez luz de leche queñen no no tengo arp m oíse o esta cosa se africió ustedes qué opinan muchachos me salgo o qué sí pan y salte porque no sabemos qué pacho ok perfecto lo voy a meter otra vez sí oye yo vi ahí no sé ustedes pero yo vi la acción aquí otra vez ahí está mira dos cuarenta y algo dos cuarenta y entonces que si hay arp m pero en veces no hay miren ahí ya no hay ahí a ver otra vez ya ya no hay no 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 algo no cuadra aquí muchachos discúlpenme pero perdónenme algo no cuadra hay arp m y no prende de repente ya no hay arp m déjenme traigo a la caballería pesada a ver qué está pasando vamos a ver qué dice big daddy a ver a ver con esta cosa miren aquí agarré big daddy vamos a checar el tps lo voy a acelerar poquito ahí ya cambió verdad estaba muy arriba pero bueno eso es otro show en el arp m y sé que en esto está igual que el otro mira nada nada de ella esto está muy raro otra vez lo voy a dar nada le piso al acelerador y no tengo respuesta miren le estoy pisando al acelerador para ver si cambia acá y no tengo respuesta ni en el acelerador ni en el arp m estoy acelerando no cambia esta va a estar buena se volvió loca la computadora o qué pasó el piso del acelerador no ya perdió comunicación vamos a checar otra vez traté de entrar así por el modo no regular y no me dejó como que perdió comunicación con la computadora ok otra vez le acelero ahí está ya cambió ok vamos a darle dale marcha se tarda pero aún no sé muchachos déjenme ver esta va a estar buena déjenme ver que me encuentro pensé que iba a ser solamente el problema aquí pero no no hay códigos no hay códigos aparentemente hay arp m pero será cierto voy a checar a ver que me encuentro para no hacerla muy cansada a ver como está el show aquí ya me conecté a uno de estos de los inyectores muchachos quiero ver si tengo activación ves no se suelte ahí está el foquito y miren lo siguiente ok no tengo activación de inyectores verdad ok ahora estoy checando posibles causas aquí en identifix crank no start o no spark me llamó la atención este de aquí dice que no tiene no tiene chispa no hay un inyector no hay pulso a los inyectores dice que tiene señal del camshaft y el crankshaft yo nomás tendría que confirmar eso directamente en la computadora pero aquí es en la parte que dice que si checa si la luz del inmovilizador una lucecita verde una llave verde aparece por dos segundos y luego se apaga o si viene y después de dos segundos se agarra flasheando pues yo no tengo eso o sea yo pongo la llave y no la veo no la veo miren ah yo estoy con que he visto en estos carros Honda esa llavecita verde ah ya le hice así como en contra para ver si se ve algo no la encuentro ah pero pero lo que hice fue lo siguiente me vine aquí el dije bueno será problema de la llave dije que ya está ya bien ya no tenga nada ya no ya no no sirva el chico o algo déjenme ver si lo podemos hacer ahorita cancel cancel ahorita no estamos bien ocupados le ponemos transponder clone ponemos el de este aquí a ver si lo detecta ahí está mira o sea aparentemente si está leyendo algo ahí y luego y luego ya una vez que lo pongo se me hace que me voy a tener que traer el pulpito porque o a ver si aquí lo hace que ahorita lo vamos a tratar aquí con mi piernota mi piernota deportiva nos vamos a ir a special function nos vamos a ir a ignition switch coigo a ver si ay a ver si funciona no te resbales compa no estoy muy lejos lo voy a poner aquí entre mis piernas para que no se resbale no déjenme le figuro déjenme le figuro como le hago aquí ok a ver si ahora si podemos ok vamos a ponerle aquí vamos a ponerle no lo detectó ahí tampoco hace rato me dijo 4 de ahí a ver mira no me está dando ahora nada será aquí el problema con la llave ahí está mira 4 de ya fueron varias se dan cuenta ahí está diciendo mira 4 de lo detectó varias como que se tardó en decirme la cosa esta pero no sé si me explico pareciera 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 que sí hay otra vez no tengo mira ahí está de volada lo agarro 4 de entonces hasta ahorita no sé qué onda también con esto de la llave ¿por qué? pues porque no me sale a mí ahí no sé si estas pruebas que estoy haciendo son válidas o no porque no le veo la llave ay ay chihuahua y ahora ¿qué hago? ¿ahora qué hago? ok voy a quitar aquí el pulpito muchas gracias señor pulpo déjenme ver qué más me encuentro por cierto miren ya si pongo yo aquí la llave a ver si de rápido les puedo mostrar eso son pruebas que tienes que hacer ¿verdad? por ejemplo yo no puedo yo como sé si el problema es ¿cómo les diré? ok tengo pulso de la computadora pero no tengo corriente si no tengo corriente el foco no se va a iluminar ¿están de acuerdo? puedo tener pulso de la computadora pero si no hay corriente en el otro extremo no se va a iluminar el foquito lo mismo que en las bobinas puedo tener activación de la a la bobina pero si ella no tiene corriente no va a trabajar ¿ven? entonces lo que hacemos en ese caso está la llave puesta alguno de estos debe tener corriente ¿dónde estoy? a ver vamos a ver tierra corriente miren corriente aquí en la bobina en una de ellos son tres cables en los otros pues no no es tierra ok el otro debería ser activación este de aquí que obviamente no lo tenemos no tiene nada y aquí en el de los inyectores igual a uno debe de ser corriente y el otro debe ser activación entonces si yo toco este de aquí ahí está ahí está miren ahí tengo voltaje se me movió perfecto eso es lo que tienes que asegurarte ¿ves? que tú tengas corriente en un extremo y ya después es la activación de la computadora que hace que prenda el foquito y siendo así debería haber pulsación a los inyectores y igual manera chispa en este carro no hay ni chispa no hay ni pulso de inyector ¿por qué? si si tenemos chequeña y emprendido la incógnita es la siguiente si será cosa del inmovilizador no sé muchachos no sé porque no me aparece la luz verde ahí déjenme ver porque con el escándalo grande no pude entrar nomás entró a la computadora y al ABS y ahorita voy a ver quién más me encuentro la otra que puedo hacer también es ver si si como ahí dice el cam y el crank había señales puedo checar en la computadora si está recibiendo esas señales que creo yo que sí del CKP como se dan cuenta de repente de repente muestra en veces se tarda pero sí sí muestra ahí la señal no sé este carro no soy no es no es lo mío no estoy familiarizado como cómo funcionan estas cosas así que estoy trabajando con lo básico con lo que sé que debería de trabajar y ya de ahí para adelante pues a ver que me encuentro porque les digo yo no tengo mucha experiencia con fondas así que vamos a ver qué encuentro aquí regresamos con este pequeño individuo muy bien para dónde le doy muchachos para dónde le doy les digo dónde está la computadora me conecto ahí para checar si hay señal del CKP CMP y si no prende y no hay pulso ni chispa pues es la computadora no crean ustedes que podríamos irnos por ese rumbo ese camino podría ser una opción pero aquí va el pero ok no me agrada no me simpatiza que no veo la llavecita verde ya chequeé videos y donde los prenden los carros estos ahí está la llave verde porque este no tiene la llave verde y ya eso me hace dudar yo checo con mi aparato y me dice que si tiene transponder la llave que si la reconoce la antena pero porque no prende entonces no es como que la llave no sirva aparentemente la llave está bien la antena está bien bueno resulta pasa y acontece que se me ocurre andar choneando no cual choneando compa andar investigando muchachos cuando creen que ustedes que aquí nomás estoy siguiendo no 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 esto es el resumen de ya después se acaba el día yo me pongo ya a estar checando en mi tiempo libre y ese tiempo libre no me lo paga don panning ni modo eso ya va por mi cuenta ok honda civic eso me pasaba cuando estaba en el taller ves cuando estaba en el taller yo todavía me iba a la casa y en la casa me ponía a estar checando los diagramas a ver por qué esto y por qué lo otro cosa que muchas veces eso no eso ni te lo van a agradecer eso nunca te lo van a agradecer en los talleres pero lo haces por ti por tú mismo querer aprender pero ya saben ustedes cómo son los talleres algunos pero tú no estás viendo el detrás de cámaras detrás de cámaras lleva más tiempo todavía la investigación lleva más tiempo así que bueno aquí tenemos anti-deaf y estuve investigando y por lo visto es aquí donde dice GX miren ahorita les voy a explicar por qué me doy cuenta que es ahí dice diagrama en el inmobilizer si muchachos ustedes me comprenden los que les gusta esto y están empezando una cosa es lo que se ve en el taller y hay otras cosas que no se ven ves ahí me tocó muchas veces horas que no se veían pero solucionaba llegaba al taller y solucionaba pum pero eso no lo veían ves en su momento no lo veían pero qué se le va a hacer así que si tú tienes un chalán o alguien que está aprendiendo dale crédito por eso que está siendo fuera de su horario de trabajo porque eso es fuera de su horario de trabajo aquí está muchachos inmobilizer system indicator ahí está el foquito ves debe de llevar un foquito y por qué he decidido digo por qué me doy cuenta que es esto es este diagrama correcto tengo siete cables aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete perfecto y tengo aquí en el siete un cable blanco con rojo y amarillo con negro déjenme les muestro chequen 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 aquí están miren amarillo con negro lo ven y blanco con rojo cuántos cables son uno dos tres cuatro cinco seis siete aquí está la dichosa antena esa es la antena tiene otro conector pero aquí nada más son seis cables entonces este conector no es este no sé para qué sea esto es otra cosa este es el que me interesa ven este es el que me interesa aquí lo desconecté entonces ya sabiendo que si tiene un foco van a ver lo que va a pasar ahorita van a ver blanco con rojo que tiene el blanco con rojo white red en el inmobilizer unit receiver control unit receiver alias la antena loca muy bien la antena loca necesita esto miren necesita corriente de un fusible el fusible 9 de 10 amperes que se encuentra under hood allá del lado derecho debajo del hood por eso dice aquí under hood ok ahí debe estar este fusible 9 de 10 amperes ok pero que dice aquí hot at all times todo el tiempo debe haber corriente en ese fusible lo seguimos pasa por esta cosa chequen este detalle importante chicken 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 ese se mete aquí under dash fuse relay box under left side dash aquí abajo lleva otra caja de fusibles ahí se mete esta corriente y sale y esa corriente se va al foquito muy bien muy interesante esa se va al foquito ok pero bueno entonces quiere decir que si esa corriente pasa por aquí también debe pasar por el foquito están de acuerdo conmigo ahorita me van a decir si si o si no y en teoría teórica en el 7 y en el 5 blue orange y este white red debe haber corriente vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo miren ay 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 es que está incómodo aquí mano vamos a usar el probador este me gusta quitarle la punta con la que viene y ponerle una extensión para poder poner una aguja de estas flexible mano mira así bien práctico recuerden que todo esto está en la descripción del pan y en los productos que usa en amazon también este individuo miren donde estamos acá verdad donde mano enfócate aquí ahí está mira corriente lo quito no hay nada se dan cuenta lo vuelvo a conectar ahí está rojito entonces el de abajo este de abajo el azul con naranja lo tocamos igual y que tenemos allá corriente mano lo soltamos y no hay nada perfecto tenemos corriente aquí tenemos corriente aquí quien más nos dice el diagrama el diagrama nos dice que siempre les digo que en la parte de arriba busquen por corrientes tenemos el fusible 9 pero pero también tenemos el fusible 6 fusible 6 de 15 amperes hot all times ah caray pero aquí está un pero aquí se detiene muchachos esta corriente se detiene aquí ya no pasa ¿por qué? porque esa corriente tiene que venir del PGMFI Main Relay número 1 miren vamos a hacer una pequeña pausa aquí hasta donde yo tengo entendido Honda es muy conocido porque ese su dicho individuo falla si ese PGMFI Main Relay falla te puede provocar cantidad de cosas así que aquí nos pudiera estar provocando un problema ese relay si no sirve hasta donde yo tengo entendido chequen lo que va a pasar aquí se tiene que activar muchachos este relay se tiene que activar ¿para qué? para que esta corriente pase para acá esta flechita se va para acá ¿a dónde va ese cable? miren ese fíjense alimenta a otro relay inyector ay ingrato inyector relay le manda corriente ahí y le manda corriente ¿a dónde creen? a la computadora muy bien entonces si ese relay falla adiós no va a prender esta cosa entonces lo seguimos lo seguimos lo seguimos lo seguimos ándale ya te pescamos este individuo llega ahí al inmobilizer muy bien vamos a checarlo es en el tercero ¿verdad? en medio de los otros dos que checamos a ver si lo podemos conectar hermano a ver es aquí ahí lo estoy tocando y tengo tierra se dan cuenta tengo tierra muchachos yo no tengo corriente pero 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 mira que bueno que se quedó ahí atoradito chequen una cosa chequen una cosa si dice acá hot at all times ¿verdad? pero no quiere decir que va a haber corriente aquí en todo momento no este relay se tiene que activar ves se tiene que activar entonces tiene la corriente tiene sus dos corrientes le digo que casi siempre la mayoría funciona así dos corrientes y le llega la activación quien lo activa lo activa la computadora ves pero muchas veces recuerden una cosa la computadora para que active ese relay ya lo he mostrado en otras ocasiones muchas veces en ocasiones en los carros más nuevos nomás con que tú pongas la llave aquí con esto el el BCN detecta eso y despierta todos los demás módulos y ya te activan relays y eso en algunos carros más nuevos en este individuo chequen lo que vamos a hacer hay tierra miren voy a poner la llave ahí está muchachos ya le llegó corriente entonces en este carro cuando tú pones la llave se activa el relay la computadora activa ese relay y ahí hay corriente estamos de acuerdo si panín miren ahí les va puede haber alguien que llegue a esta situación que yo estoy ahorita y cuando ellos pongan la llave aquí no va a haber corriente muy bien aquí no va a haber corriente entonces tú sospechoso sí puede ser este individuo sí puede ser este relay muy bien obviamente tú tendrás que ver si le llega activación tiene esos dos corrientes y si no funciona aquí te vas a dar cuenta no va a salir la corriente para acá ni para acá ok en nuestra situación no es así tenemos corriente ahora ahora miren lo que me encontré siempre me gusta andar checando no solamente con ese ya les he dicho que me gusta checar también con el test light ok con el test luco este individuo ahorita está conectado a a tierra si más no recuerdo miren sabes cómo lo comprobamos ay muchachos disculpen pero ando ocho pelotas aquí si yo toco esto ves lo toco ahí y me marca tierra pues es señal que estoy bien conectadito allá donde me agarré allá está agarrado entonces al hacer eso el testador hasta tengo buena tierra que creen que creen recuerdan el blue orange miren al blue orange si yo le pongo el de este chequen ya te encontramos compa ya te encontramos ahí está mira lo pongo ahí está la llavecita verde ya te encontramos individua muchachos aquí lo que pasa es lo siguiente este individuo por lo que yo estoy entendiendo aquí él debería de mandar esa tierra él debe de mandar esa tierra hacia este foquito y ahí se prende y como se pueden dar cuenta no lo está haciendo ok no lo está haciendo así que ya ahorita lo único que me queda miren los demás cables es cuestión de lo voy a investigar más lo voy a investigar un poquito más pero ahorita lo que estoy viendo es que de la antena esta sale el código aquí está mira inmobilizer code de aquí sale se va a este otro ves a multiplex control unit y de ahí lo manda hacia la computadora la PCM ok le dice si sabes que si es el código correcto dale gas deja entonces ahora sí que haya pulso a los inyectores y a las bobinas si él no le manda ese código esta individua no va a mandar pulso por eso tenemos esta condición no prende el carro porque no está recibiendo ese código porque no lo está recibiendo porque desde el momento que no nos prende la luz verde algo está mal aquí muy bien este yache que aquí dice esta vez va a la bolsa de aire a data link conector ese es también va a donde te conectas a checar ahí con el escáner no le veo muchachos a menos que ustedes me corrijan no le veo ninguno que diga tierra o sea ninguno del resto de los cables que están aquí solamente este mire no sé este sería bueno checarlo este que va aquí green orange este pero está curioso entra ese también y viene para acá pero dice parking brake switch en la base de no sé qué pero no está descansando en la tierra se dan cuenta está aquí o sea ahí no hay tierra hasta que tú levantas el parking brake switch este supuestamente es lo que estoy entendiendo lo calamos o qué sí hay que calarlo bueno les estoy explicando qué me encontré ok no sé todavía pero pinta pinta y re que te pinta que el problema está aquí así que déjenme checar eso déjenme lo podemos hacer una vez o no cuál era era el 4 enseguida del del blue es este ahí tengo ah miren ahí tengo corriente se dan cuenta tengo corriente lo podremos dejar ahí sí qué pasa mira sí es cierto sí es cierto le ponemos la de esta y ahora tenemos tierra ok lo bajamos la palanca y tenemos corriente ok no nos mintieron no nos mintieron pero eso no cambia nada o sea eso no cambia nada como les diré mira esto si yo lo vuelvo a conectar aquí no va a ser que prenda no creo yo se dan cuenta chicos sin tener la llave esa ahorita les voy a mostrar algo de voladita pero remítame tantito ok de rápido de rápido miren ahí ya lo conecté y estoy agarrado aquí al final este es un cable amarillo con café ya se dieron cuenta ok y si le pongo la llave ahí tengo tierra miren le doy marcha sigue habiendo tierra déjenme ahorita les platico porque me están dando una llamada ok ya contesté miren la cosa está aquí ya nos dimos cuenta que este individuo tiene todo lo que necesita para que trabaje incluso la tierra que yo no la veía dije pues le hace falta una tierra bueno la computadora por aquí por lo visto a ese cable número uno le manda la tierra ya los demás nos dimos cuenta que esta es la señal del código esta gris es comunicación fíjense esto es muy importante esta es comunicación muy bien entonces les voy a mostrar algo ahorita ya los demás ya los vimos déjenme checar hay algo que me inquieta me inquieta déjenme lo conecto nuevamente porque creo creo yo que cuando lo conecte no más creo que ya les platicé me dio nada más el ABS y la computadora no me dio ni este esa es otra miren rápido no me dio ni este ni la bolsa de aire vamos a salirnos de aquí vamos a hacerlo chiquito aquí vámonos a ir aquí computer data lines aquí computer data lines nos dice los módulos que tiene el carro entonces yo tengo que checar eso fíjense que sí ahorita voy a checar eso qué es lo que voy a checar pan in el número el grey se acuerdan este a ver dónde está dice grey entra aquí bueno aquí tenemos ay disculpen si me hago pelotas apenas lo estoy checando esto la computadora tiene gauge assembly tiene el SRS unit se dan cuenta del cable gris ese y luego ese va para acá inmobilizer control unit mira lo que anda este individuo lo ven estos son los ingratos que no me dejan trabajar mira 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 ah ese no es falsa alarma ese otro ok engine control entonces ABS el maybe si tenía comunicación con él con este no tuve comunicación inyecto el control mollo a lo que voy es este si se dan cuenta voy a seguirlo muchachos porque no tengo comunicación con ninguno de estos dos creo lo voy a seguir grey se va para acá y se hable aquí supuestamente aquí me lo muestran el 14 déjame checar eso voy a tratar de comunicarme nuevamente si no pues ahorita vamos a ver nada más quería mostrarles esto a ver que hice otra vez Big Daddy muy bien tuve que poner el bin manual aquí ya lo reconoció Honda Civic y X no sé qué así que vamos a hacer algo vamos a ponerle diagnostics y lo tuve que agarrar de aquí porque obviamente te lo reconoce nada más a partir de de cierto año el auto bin no recuerdo si 2007 en adelante algo así entonces lo único malo es que en Honda se tarda un buen así que le voy a pausar porque hace rato también que lo hice no le puse el bin pero lo puse que estuviera buscando todos los módulos y me salió cantidad así grande así que miren bueno menos aquí ya nos salió esto este es un este es este de aquí ok y mira me sale todo esto que obviamente no trae mucho de esas cosas ven entonces vamos a ver muchachos que haga esto miren ya detectó ahí ahorita lo voy a pausar porque se tarda va a buscar en todos esos y quiero ver cuántos me va a reconocer por ejemplo no sé si este sea el inmovilizador IMA a ver SRS que lo reconozca ahí está perfecto ya lo reconoció SRS hace tiempo yo como que estoy que no lo había visto ¿saben por qué? mira este no lo reconoció creo que ese es muchachos porque estoy haciendo changuitos para que este lo reconozca el SRS recuerdan que en la línea gris se iba el inmovilizador y luego se iba para el SRS entonces si tú tienes problema con esa línea no va a detectar ni las bolsas de aire ni el inmovilizador entonces por eso podrías tener un problema pero ya me reconoció ese entonces pues esto ya pinta pinta para que sí tenga problemas con el la antena el inmovilizador déjenme ver a ver qué más reconoce aquí ok ahorita le vamos a parar ok perfecto miren lo que les decía nomás reconoció estos a ver qué códigos tiene es que le desconecté allá recuerdan para checar el pulso del inyector ahora sí ya me está marcando eso ya estuve investigando esto el imá no es lo que yo pensé que era ir inmovilizador dice otra cosa no eso no es acá está miren abajo aquí está dice inmobilizer ves aquí le pongo me dice inmobilizer y como se dan cuenta te dice no equipado o sea lo gris es no equipado entonces no es que no esté equipado es que no está respondiendo también esto me llamó la atención meter que viene siendo el gauge pero no ese no tiene línea de comunicación hacia hacia el de este hacia el conector ahorita lo vamos a dar rápido bueno ya se dieron cuenta verdad cómo está aquí el asunto vámonos ahora a los diagramas aquí está el diagrama como les mostré computer data lines y miren aquí lo simplifican el inmovilizador se dan cuenta el 7 es el que traía corriente el número 7 el 3 es la línea de comunicación lo que les dije miren que también va a la a la bolsa de aire esa es la línea de comunicación el 1 es la tierra se dan cuenta ese 1 miren si lo seguimos es el que va a la computadora sensor ground aquí está lo que simplifica más o sea casi casi lo que te están diciendo en este diagrama es esto es lo que tú necesitas para que funcione tal componente pues ya nos dimos cuenta que si lo tiene pero este individuo no reacciona no hay comunicación con él muy bien porque como les digo si también se está comunicando con este pues señal que si no tuviera comunicación con este me preocuparía por checar líneas y todo cosa que no es el problema y el por último el gauge no se comunica ya estuve checando gauge assembly ninguno de estos cables va al DLC ninguno va para acá o sea no no es no hay línea de comunicación para con él perfecto así que muchachos aquí se va a necesitar esta cosa ven déjeme hablar con el cliente para poder ver ahí la llavecita el día que veamos esa llavecita vamos a ser felices esa llavecita verde ahí vamos a ser felices ah y lo más probable se va a tener que programar pero yo creo que Big Daddy se lo puede aventar si no tenemos al otro el IM de Autofix ok creo que es lo que les quería mostrar hasta ahorita vamos muchachos aquí y como les digo detrás de esto que ustedes acaban de ver no hay más tiempo muchachos esto requiere más tiempo de investigación así que bueno vamos a ver en que termina esta historia perfecto ahora si muchachos ahora oh para ni todavía pues es que si o sea yo me tengo que asegurar del 3 es la línea de comunicación recuerden el 3 color gris con el 14 acá está otra vez ok miren aquí estoy conectado en el cable gris muy bien y que pasa tengo mi multímetro aquí está el 14 se me hace más fácil aquí perfecto entonces si yo toco el 14 ahí dice low can mira no sé qué cosa low can si yo lo tengo lo toco ahí ahí tengo continuidad hay continuidad con ese cable se dan cuenta mira lo voy a quitar lo quito y regresa a ol así que con eso compruebo que yo tengo buen cableado de ahí hasta acá ese individuo no se está comunicando y eso es la última prueba muchachos recuerden siempre siempre de los siempre tenemos que asegurarnos de que a ese componente tenga todo lo que necesita para el trabajar si lo tiene no sirve así de simple y este si lo tiene entonces no sirve déjenme conseguirlo bueno hablar con el cliente y a ver qué quiere hacer perfecto bien